Yo me voy despertando y me encuentro con que ahora ya me están tirando porque según escribí un tuit para Wendy, jamás en la vida le he tirado, ni he sido yo una persona que sea transfóbica, al contrario, tengo muchos amigos de la comunidad, respeto mucho a la comunidad, y siempre que puedo le hago un honor y un homenaje en mi show, sacando la bandera en una de mis canciones más icónicas justo para la comunidad, entonces se me hace muy lógico que haya comentado eso, ya no saben ni neta qué editar, qué inventar, invéntense algo, otra cosa, más creíble, de verdad, tengo muchos años desde que yo inicié mi carrera, bueno, para mí son muchos años, son tres años de carrera, y en esos tres años cada que tengo la oportunidad voy a las marchas, voy a apoyo, defiendo a gente de la comunidad cuando veo que se están pasando de listos, es ilógico. Bueno, y pues a toda mi gente yo ya también publiqué unos tuits porque esta sí me parece una situación que hay que aclarar, no entiendo por qué la gente tiene tanta malicia contra mí, pero lo que más les va a arder es que yo voy a seguir triunfando, nunca, nunca me van a poder tumbar, nunca. Entonces sí le pido de favor como a mi gente que si llegan a ver publicaciones de este tipo, las desmientan, comenten las capturas de los tuits que yo ya publiqué, ya publiqué en Facebook, ya publiqué en todos lados, entonces sí estoy muy en contra de este tema porque jamás diría algo así, me metería con cualquier otra persona, ¿sabes? Y por otra cosa, pero nunca ofendería yo a alguien de la comunidad, eso sí, ya lo platiqué de hecho con mi equipo y me dijeron, güey, sal a hablarlo porque tú eres una de las artistas que más apoya a la comunidad en sus shows, que siempre estás ahí, que las marchas, que vas y apoya, ¿sabes? Entonces dije, no, ni madres, con esto no, con esto no se juega. Y bueno, la misma comunidad lo sabe, sabe cómo soy, sabe que siempre apoyo, pero obviamente gente que no me conoce, gente que no me ha visto yendo a las marchas, pues obviamente lo va a poner porque quiere que yo quede mal, ¿me explico? Pero no lo van a lograr, no lo van a lograr porque yo pruebas tengo de todo el apoyo que he dado y jamás lo canto, pero creo que este sí es el momento como para desmentir lo que está sucediendo. Los quiero mucho y gracias a toda la comunidad por siempre el apoyo que me da, gracias a toda mi gente en general, los amo mucho.